El amor La esperanza que se apoderaba de mí Y a mi amiga la soledad también la despedí Yo nunca pensé que encontrarla me fuera tan fácil Porque los amores no suelen andar por ahí Yo no la abrace a mi pecho Si me lleva para mí Mira, tuve que decir estoy hecho porque soy feliz Ese es el amor Bueno, te voy a decir que estoy Estoy enamorado y ya no puedo decir De que estoy hecho Estoy enamorado de ti ¿Cómo? Estoy enamorado de ti Estoy enamorado y ya no puedo decir De que estoy hecho Hecho de ti Estoy enamorado de ti Y por eso digo así Estoy enamorado y ya no puedo decir De que estoy hecho Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Pues encontré el amor Ya terminado el hecho Así que ahora tengo que decir Estoy hecho y ya no puedo decir Estoy hecho y requeño Estoy hecho y requeño Por fin encontré el amor Estoy hecho y requeño El amor que yo anhelaba Estoy hecho y requeño Te digo que estoy hecho Te digo que estoy hecho y requeño Te digo que estoy hecho y requeño Estoy hecho y requeño Ay que por fin tengo el amor Que ha cerrado mi pecho Estoy hecho y requeño Claro que sí Estoy hecho y requeño Estoy hecho y requeño Estoy enamorado de ti 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 Veniéndote a ti Tu boca, tu cuerpo, tus manos, tu piel Estoy, estoy Estoy bien Por eso Bueno amor, ya no sabes que teniendo tu corazón Tengo que decirle a la vida que estoy hecho